¡Suscríbete! 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 En tu distancia la mía Hay una cruz de madera Una nota que alejante Y un bailador de chacareras Un bailador de chacareras Bajo ese cielo estrellado Donde con un anobobo Con los vientos y el sachaño Y he dormido a toda la noche Sobre la espuma del río En la sala de unos chorros Van a morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta No te digo por ni cuándo Llega para no comprarte Lo mucho que te ha llorado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Youtube Tansán